El reloj de la plaza Bailar en las verbenas agarrados Por encender el ventilador de los aplausos Tobogán de su piel de manzana Sobrevivirá la última canción que te canto Y hay un kit por atreverse a lanzarlo Ahí el flojo fue Beto A los que me enseñaron a bailar con el diablo El orgullo de este oficio Robar por sí lo val Con la luz de los gigantes Los que siempre se quedaron Los que siempre se quedaron París apunta a las heridas de mis escenarios La falda corta que despidió mis fracasos Llorar reír algunas veces Mientras vivo Los ojos Mi hermana Sara Mago Al que tenía las llaves del patio Declarar de cientos los premios de tu cara Al que abrí el paraguas Al que abrí el paraguas cuando lloví en el casillo Quiero un coche cambiar el color de su mayor lugar A los que me enseñaron a bailar con el diablo El orgullo de este oficio Y probar por sí lo val Con la luz de los gigantes Los que siempre se quedaron 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 Gracias por ver el video.